¡Vamos a soñar! ¡Esos ojitos, síguenos! ¡Sí, señor! ¡Dice! ¡Buenas! ¡Cuántos! ¡Ojitos negros! ¡Vaina la cumbia perrona! ¡Más o noches para la familia Aron! ¡Para Pan y Aron! ¡Para el pan de la banda Next! ¡Los que van a ser superluqui! ¡O no me caigo eso! ¡No me caigo eso! ¡Para Pan y Aron! ¡Sí, señor! ¡Mas, mas, 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 mas! ¡Mas, mas, 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 mas! ¡Mas, mas, mas, mas! ¡Aza al cielo! ¡Aza al cielo! ¡Aza al cielo! Ojos negros sonidos por ti, mientras que tu pobre amante Yo no quiero que tu pobre amante, yo no quiero que tu pobre amante Todo San Lucas, San Sara, presente Todos mis pueblos queridos, bienvenidos hoy Ander y Yerzi, patas locos, esta noche Muy locos, muy locos, 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 locos Para el mar viviente, al pachito, toda la bandota Para el conejo, el perro, el batute Para esta noche, para el cochino, el orejas, para Quique, el gris Y todos los patos locos, Sal Lucas, San Sara Llorando por ti, mientras que tus ojos negros que me hacen sufrir Nuestro saludo para esa Sammy, y Wendy Y el díg, échale mi díg Lo que manda es a Super Luggy Los sonidos para Alan, para el diablito, a San Cuizo Mayor, para Wendy Y la Wendy, Ayano y Yerzi Verde, verde por la mota, blanco por la coca, rojo cuando me pongo bien loco Para el chaneje, para el rapa, el conejero Rapa el conejero, para Alex el mangue Para esta noche, para el pecas, para el junior Sonido Superboy, ya ha llegado el sonido Superboy Y el hombre Sí, señor Soy la ex ampita llorando por ti, mientras que tus ojos negros que me hacen sufrir Es porque mis ojos negros que me hacen llorar Que bonito se escucha Mientras son manzanas o melones Sonido superlucky Uno de los mejores Sol que madrazo Sol que madrazo de madrazo Perdidos por ti Sonido superlucky Mi samba perdidos por ti Mientras que tu pobre amante Llorando por ti Hay samba para la pani El anón Hermana Todas las mandas de ex Los que madrazo de superlucky Las mandas de ex Sonido superlucky Y si tu no te acostumbras A que yo viva tomando Y si tu no te acostumbras Esa noche para el anón y el pan Se va tomando L-I Los que madrazo para las bandas Llorando por ti El anón y el tabique Hay samba Mientras que madrazo de madrazo de superlucky Por ti Mientras tus ojos negros Mientras que tus ojos negros Que me hacen llorar Toda la dinastía Paredes Ahora El sabor impresionante Grupo Y pobre De cosas Toda la dinastía Paredes Sí señor El sonido California Sonido 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 Superlucky Sí señor Ojos negros Ojos negros Ojitos negros Ojos negros Está ahí en la cumbia perrona Mientras que tu pobre amante Llorando por ti Mientras que tu pobre amante Llorando por ti Así suena Échale mi bala Y si tú no te acostumbras Ay Dios mío Y si tú no te acostumbras Cuando se están tomando El de ir guambrita Llorando por ti Ay 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 Santita Llorando por ti Mientras que tus ojos negros Que me hacen Sufrir Mientras que tus ojos negros Que me hacen Llorar Que bonito bailar ese manche Oye mira que el sabor Que el sabor Ojos negros Ojos negros Así suena Ojos negros Mis zambas Perdidos Por ti Mientras que tu pobre amante Llorando Por ti Todo acá de New Jersey San Lucas Sanzana presente Por ti Domingo Arenas Santiago San Isidna Todo mis pueblos Queridos presentes Si señor Y si tú no te acostumbras Todo Calpan A que yo viva Si señor Así suena Que bonito baila Salud de tres calpas Y va tomando El Eir Guambrita Llegó esta noche El Choc y Cuba Hasta allá El Zambita Llorando Por ti Ay Dios mío Choc y Cuba presente Los ojos negros Que me hacen llorar Ya se va Ya se va Ya se va Ya se va El sonido Que traspasa Frontera Super Luqui